Toti Martínez de Lecea, bienvenida, Onguieto Ría. Bueno, me he entretenido muchísimo con este libro, que es su último libro, me ha entretenido usted muchísimo las vacaciones. Bueno, es una historia de pasión. Dicen, novela histórica. Yo no sé si es novela histórica o si es una historia de pasión contada en un contexto histórico diferente. Es que había que aclarar qué es novela histórica, ¿no? No se trata de coger reyes y reinas y hacerles hablar. Se trata de recrear historias. Desde el punto de vista literario, quiero decir, un autor no tiene por qué copiar la historia, ¿no? Entonces, la trama, las tramas, son propias. Lo que pasa es que al situarlas en unas épocas determinadas, en el siglo XIII, en el siglo XII, en el siglo XIX, hace 40 o 50 años, igualmente, ¿no? Pues el autor se tiene que documentar, porque a ver cómo andaba aquella gente y cómo vivía. Pero en este caso concreto de Itaisha, bien, pues es una novela de amor y pasión, sin sexo. Pero tiene el justo, creo que son seis líneas. Era aquella idea de los abuelos que se excitaban viendo los tobillos de las señoras cuando subían al tranvía, ¿no? Llevaban las faldas largas. Y ahora, como nos lo dan todo a la vista, pues no, ya no... Bueno, de hecho, el primer encuentro sexual que usted relata en este libro es extraordinariamente violento. Sí, pero tampoco sin detalles, ¿no? No, pero no entra en detalles, eso es. Pero la historia está situada en el 1800, y lógicamente yo, en 1800, no tenía ni idea... Bueno, no tengo ni idea cómo vivía la gente... Bueno, no. En Bilbao, por ejemplo, ¿no? En 1800, ¿cómo era Bilbao? Y en los caseríos. Y en Tenerife. Y en Tenerife, sí. ¿Y cómo se documentó, Toti? Ah, pues leyendo. Y paseándome mucho por el casco viejo. Y luego leyendo, leyendo. Porque siempre hay expertos que saben muchísimo. El comercio en la villa en el siglo XIX. Las grandes familias de la villa en el siglo XIX. Oiga, pero ¿son todos los datos históricos del contexto con el que usted dibuja los escenarios, ¿son reales o huelen a realidad? No, son reales. Lo que huele a realidad es la historia que yo me invento. Bueno, son... Claro, yo le preguntaba a Toti si eran... Si es novela histórica, porque los personajes no forman parte de esa historia oficial y con mayúsculas. Son personajes chiquitos, ¿no? Eso es. Esos que nunca van a tener un lugar en ese libro de historia que se estudia en los colegios. Son los que me gustan a mí. Es que en todas las novelas... Quitando dos o así, en la que aparece algún personaje real, todas las novelas mías... Y además me hace mucha gracia porque una de las cosas que me han llegado a acusar, que te acusan y todo, es de que yo no creo, ¿no? No hago creación, que no creo, que copio. ¿Cómo no voy a crear? ¿Cómo no voy a crear? Si la herbolera es mía, si el eladio de la flor de la argoma es mío. Bueno, aquí el Sautuola este y la Inesha y la Itaisha son también míos. Bueno, Sautuola, un indiano que nunca lo fue, hay que decir, ¿no? Es que la idea era... La idea, cuando empiezas con una historia... Bueno, cuando yo empiezo, no sé cómo hacen los demás, pero cuando yo empiezo con una idea... Me gustaría contar algo sobre los indianos. En el país tenemos esas casas preciosas, ¿no? Que llaman la atención en todos los pueblos, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí, esta se hizo con dinero que venía de las indias, ¿no? La casa del indiano. Bueno, pero este indiano nunca llegó a América. Pues no, porque resulta que si lo mando a América en el 1800, pues necesito tres meses y medio de ida y tres meses y medio de vuelta en barco. Lo cual supone siete meses que luego hay que rellenar, ¿no? Hay que escribir. Bueno, a Senegal se lo envió, ¿no? Pero está cerquica, ¿no? Desde Canarias a Senegal está cerca. No sé, yo le digo porque otro país que aparece sí es Senegal. De aquí a Tenerife, al puerto de la Orotava, pues eran tres semanas. Más bien, tres semanas lo puedes controlar dentro de lo que es la escritura. Pero siete meses, o sea, tres meses. ¿Qué hacen en el barco? Además, yo de barcos no sé nada. Oiga, ¿qué mujer? Lo bajo en Tenerife y ya está. Pero también había otra cosa, que es que yo había estado en Tenerife hacía poco y me regalaron un libro de la historia de Tenerife, y como soy de las que leo, pues me llamó la atención un nombre. Y eso probablemente fue la razón, ¿no? Que el Teide, hasta el siglo XIX, se llamara Echeide. Y que significa la casa del demonio. Hombre, a ver. Echeide, Echeide, pues no lo sé quién, pero digo, esto es mío. Y hacerlo. Oiga, ¿y usted nunca se ha planteado una novela histórica? Hacer una novela histórica, no sé, destripando un poco la historia de esos grandes personajes que sí han pasado a la historia oficial con mayúsculas. Se me iba a ver la pluma. Se me iba a ver. Sí. Puede que lo haga, puede que lo haga. Tengo por ahí un par de ellos, pero por lo general son personajes poco documentados. O sea, no son personajes sobre los cuales haya mucha documentación. Pero si los cojo es para darles, o sea, y por eso tranquila, ya llegará. Bueno, aquí esperaremos entonces. Bueno, ¿cómo es eso, Toti, de que usted llegó a la literatura? No exactamente cuando era una jovencita y por una apuesta. Porque es... Eso cuando lo digo hay algunos colegas que se enfadan, ¿no? Porque la literatura tiene que ser una cosa... Yo ya desde los... Intrínseca casi. Sí, desde los cinco años ya sabía que iba a ser escritora. A los siete ya me había leído el Quijote. Bueno, pues yo no. Y parece que es como de otro mundo, ¿no? De otra... ¿Y qué va? ¿Qué va a ser? Entonces, soy muy lectora, muy, muy lectora. Y un lector que es muy lector alguna vez busca algo que no encuentra y piensa que podría hacerlo ella. O ella. Pero a mí se me ocurrió, por eso va hablando con un amigo. ¿A que no eres capaz? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? No hice otra apuesta, por ejemplo, que iba a subir al Everest. Oiga, ¿y qué se jugó? Una comida. Una comida. O sea, que pagó el amigo, ¿no? Por supuesto. Bueno, me he entretenido mucho estas vacaciones con su libro y Taísa, pero también con otro que me he leído. Nur y la alfombra voladora. ¡Qué preciosidad! He leído que Nur es un personaje... Bueno, primero es una niña bellísima, con gran simpatía, con gran desparpajo. Lo es, lo es. He leído que es un personaje inspirado en su nieta. Es mi nieta. Es su nieta. Es mi nieta. Y los que aparecemos en los otros también somos los demás, ¿eh? ¿Ah, sí? Oh, sí. Estamos todos. El haitite, la mamá, los habas, su madre, su padre. Aquí, mira, aquí estamos. Aquí estoy yo. No es que haya salido muy bien, porque Alberto, por ejemplo, ha salido mucho mejor que yo. Mi hija se parece, mi yerno se parece, pero salimos todos. Bueno, es que leyendo la historia de Nur y la alfombra voladora, yo pensé, es muy importante. Esta historia es muy bonita, es mágica, hasta el final, además, totín maravillosa. Pero qué importante el papel de los ilustradores, ¿no? Como José Luis Landa. Bueno, es único, Juan Luis. O Juan Luis Landa, porque ayuda muchísimo a ver el personaje todavía aún más cercano. Y no solo eso, sino que además yo le paso el texto y no le digo lo que tiene que dibujar, ¿eh? Digo, sorprende. Es el que le propone a usted, sorpréndeme, y de todas y todas me sorprende. Este, por ejemplo, también, todas las historias son reales, con fantasía, pero son reales. Fuimos a Siria antes de que empezara el desgraciado, la guerra, el conflicto, como le quieras llamar, porque nuestro yerno es sirio, es de Damasco. Así que fuimos a conocer a la familia del yerno. Y fuimos todos, ellos fueron con la niña y nosotros, pero... Y lo que se cuenta, disculpe, Toti, en esa historia de Nur y la alfombra voladora, ¿es tal cual se produjo? Porque es desternillante. Pues sí, porque... Bueno, hay una pequeña trampa. Sí que estuvimos en Damasco y estuvimos viendo tiendas de alfombras y había uno que contaba cuentos y estuvimos un rato escuchándole. Claro, no entendíamos nada, pero yo, la niña, sí entiende algo de árabe. Pero resulta que mi yerno tiene un hermano y le llevamos los primeros libros y entonces dijo que él quería aparecer en el siguiente. Y aparece. Solamente que él es médico y le he puesto de vendedor de alfombras. Le digo a Majo. Ah, el famoso vendedor de alfombras. Es él. Pero sí que había una... Estuvimos en una tienda de alfombras y los primos, la familia que aparece aquí también son todos reales. Los demás niños que aparecen en este último, por ejemplo, en el de... Es que estoy viendo ahí la... Sí. En este, en el de Nur, et a... et a... coba solo lirura garría. Pues también es real. Es el bosque de Irati, es la cueva de Arpea, que es la pera. No es grande, es pequeñita, pero que yo fuera capaz de llegar, o sea, que se puede ir. Es una montaña poca, ¿eh? Y las niñas y los padres que aparecen en esta historia, pues son reales, viven en Orbaiceta y el padre es el guía de la selva. Y existe un árbol que tiene mil años y te puedes meter dentro. Bueno, y yo no sé si usted, Toti, se atreverá a verse aquí las caras, bueno, a enfrentarse con los lectores más exigentes. Venga, va. Vamos. Venga. John Erdocia, el guardión. Guardión. John, ¿cuántos años tienes? Once. Bueno, ¿a ti te gusta Nur? Sí. ¿Cuál es tu libro favorito de Nur? Nur et a coba solo lirura garría. El fascinante, ¿no? El fascinante. ¿Has leído a Nur estas vacaciones, John? Sí. ¿Qué libro has leído de Nur? Ese. ¿Justo ese? Sí. Bueno, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Toti, que es la escritora, la que hace todas las historias de Nur y su amama? Amama, mamama. Sí. Pregúntame. Vale. ¿Vas a continuar haciendo la colección de Nur? Probablemente sí, aunque hay algún problema, porque el dibujante, pues claro, tiene otros proyectos, Juan Luis Landa, y estos libros sin él, pues no serían lo mismo, así de claro. Pero este año sí, habrá otro, habrá otro. Y no te cuento el qué, porque todavía no lo he pensado, pero sí. Pero ¿para cuándo? Porque claro, John está interesado en saber cuándo tiene que reservar un lugar, un tiempo libre para leer a Nur. Para Durango. Para Durango, para finales de año, ¿no? Vale. John, ¿quieres preguntarle algo más? Vale. ¿Qué ambiente te gusta tener al escribir? ¿Al escribir los cuentos de Nur? Sí. Pues mira, pongo fotos de todos los que van a aparecer en el... Porque yo le paso las fotos al dibujante y el dibujante dibuja, pero antes tengo yo las fotos, así que tengo las fotos puestas con los niños, con Nur, con el árbol este gigante, con la cueva de Arpea en este cuento. Y después, pues pongo música, música que me haga feliz y escribo. ¿Y ahora a ti te gusta escribir? A mí sí. ¿Y te gustaría ser escritor de mayor? Bueno, no sé. Bueno. De todos modos, como no lo sabes, como no lo sabes, lo que tienes que hacer es leer. Leer mucho. Ya leo mucho. Pues eso, porque leyendo se aprende a escribir. No hay título de escritor. Ya. No hay título. John, es que arricascó. Yo tampoco sabía que iba a escribir, ¿eh? Cuando tenía tu edad. No. No, si fue por una... No, no. Vaya era Irea. Que hay muchos, 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 muchos años por esperar y no tiene por qué ser inmediatamente. Ya nos lo decía Toti, ¿no? Mayer, la Bayru, el guardión. Es Dago. ¿Mayer? Caixo. Caixo, Mayer. A ver, aquí tienes a Toti. ¿Qué quieres preguntarle? Eh... ¿Cómo le sienta a tu nieta que escriba sobre ella? Sí. Bueno, ya Nura ha crecido, porque empezamos con esta colección cuando tenía siete años, ya era ocho, y ahora tiene ya para quince. Cuando salió el primer libro, le pareció lo más natural del mundo. Pues si mi mamá escribe, pues que escriba sobre mí. Que luego, cuando empezaron a salir más libros y cuando venía aquí de vacaciones y los niños le llamaban y le mandaban mensajes, hubo algún momento en que dijo que ya estaba bien. Y luego me dijo... Sí, que la implicaba demasiado, ¿no? Ahora ya pasa, pero... Y claro, ya no puedo escribir sobre ella porque ya empieza a ser una adolescente y no me voy a meter en su vida. Tendría que hablar de novios y esas cosas, ¿no? Uf, Mayer, ¿tú cuántos años tienes? Once. ¿Y te sientes identificada con Nur? ¿Eh? ¿Te sientes identificada con Nur? No. No. ¿Cómo que no? Pues es una niña perfectamente normal, igual que tú. Bueno, ¿qué te gusta de Nur? Pues... Que... Que no ordena. Que simpática, que siempre va con una sonrisa por la vida, que todo le parece un lío, que el mundo de los adultos... Que le fastidia mucho viajar con sus padres kilómetros y kilómetros para ir a ver a unos amigos. Que le parece aburridísimo. Que se lo pasa mejor con los amigos y las amigas. ¿Qué tienen estos adultos que lo único que cuando ven... que sienten necesidad de hacer cuando ven a un niño es apachurrarle desde el primer momento que le conocen, ¿no? Como en el aeropuerto de Damasco. Mayer, es que ricasco. Bueno, yo creo que Mayer ya se ha ido. Agur, Agur. Agur, Mayer. Bueno, ayer por lo menos estaba yo viendo 60 Minutos en ETV2 y me acordé, Toti, de usted por una fotografía. Yo se lo pongo y me dice usted si acerté o no. Es esta fotografía de aquí. ¿Me acordé con razón de usted o no? Dije, le tengo que preguntar a Toti. ¿Quién es el chaval que sale en esa fotografía? Que es una fotografía tomada el 29 de marzo del 64, ¿no? Es la primera cita convocada por el PNV de la Berriaguna después de la Guerra Civil. Mi hermano, mi hermano mayor. Es su hermano, Toti. Mayor. Quique. Enrique. Quique. Pero esa foto la hemos tenido en casa toda la vida y siempre hemos sabido que era él. Porque él vino diciendo que le habían sacado unas fotos y no le hicieron mucho caso. Pero luego nos llegó la foto por correo y mi padre, mi madre dijo, ese jersey es el verde que te hice, ¿no? Y mi padre dijo, este sí tienes que ser tú porque llevas las abarcas muy mal atadas. Mi padre también estaba en Guernica ese día, pero por otro lado, este iba con sus amigos. Y yo no. Yo tenía 14 años y estaba en Gasteiz muy bien y muy tranquila. Bueno, y más allá de Nur, ¿hay algún libro que esté usted pergeñando en estos momentos todavía siempre? Esto de sacar un libro y esperar a que caigan las cerezas, pues como que no funciona. ¿Pero trabaja en varios libros a la vez o se está centrando únicamente o suele centrarse únicamente en un proyecto? Suelo trabajar en dos o tres, pero me centro cuando la cosa avanza. O sea, yo empiezo con varios, siempre con ideas, pero cuando veo que uno me tira más, ya dejo los otros dos y acabo con ese. Pues sí, estoy, estoy. Pero es novela histórica también, ¿no es algo como Itaísa que nos retrata el pasado? Pues aparte de Nur, este que tengo que empezar ya con él, el 11, sí, es una novela fantástica. ¿Fantástica en qué sentido, Toti? No nos deje con la mil en los labios. Épico fantástica. ¿Y también tendrá grandes nombres de mujer, como Itaísa o Inésa? Alguno tiene, ya llevo un buen cacho. ¿Un buen cacho cuántas páginas son más o menos? Pues 150 en ordenador, que vienen a ser unas 200 en libro, pero quiero que llegue hasta 400 o 500. Es un, aparte que todavía no ha pasado casi nada, ¿no? Vamos a ver, a mí me gusta la literatura fantástica, es que me gusta, ¿no? Me gusta. Y las películas también. Aunque parezca mentira. Así como la novela negra no soy muy aficionada y las de sexo tampoco, pues la fantástica sí me gusta. Tenemos un país increíble, ¿no? Este pequeño país nuestro es increíble en cuanto a paisajes. Cuevas, pozas, montes, montes sagrados, bosques, selvas, precioso. Y tenemos una mitología extraordinaria, extraordinaria para lo que es el territorio, habitante kilómetro cuadrado. Tenemos la mayor mitología que yo conozco. A ver, no se puede comparar con la mitología griega o la mitología egipcio-romana, pero es que la nuestra es riquísima. Tenemos seis tipos distintos de gigantes, cuatro tipos distintos de lamias, tres tipos distintos de dragones y cuatro tipos distintos de enanos. Multitud, multitud de otros personajes y los tenemos aquí en el territorio. Y tenemos historia. Así que, ¿qué más? Ya tiene una pinta fascinante solamente con la enumeración tan detallada que ha realizado Toti. Que no van a salir todos los gigantes, con uno que salga vale, pero hay donde elegir, hay donde elegir, es una riqueza. Y me apetecía muchísimo escribir una novela fantástica en tiempos oscuros, en tiempos poco documentados, digamos siglo V, siglo VI, cuando los godos atacaban por el sur y los francos atacaban por el norte. Hay que tener peleas y guerras. Y además te voy a contar un secreto, para que nadie se entera. ¿Cuál es la...? Los vascos hemos ganado una batalla en nuestra historia, ¿no? O Reaga. ¿No? ¿Qué otra batalla hemos ganado? A Rigorreaga, pero es un poco mítica, la de las piedras, la de Padura. ¿Ha encontrado usted alguna más? Sí. Encontra una. Y además, no lo decimos nosotros, que nunca hemos escrito, ese ha sido uno de los problemas nuestros, ¿no?, de los vascos. Siempre nos han escrito la historia a otros. Nosotros no hemos escrito. La hemos contado, pero no la hemos escrito. Y otros nos las han contado. En el año 581, está escrito en las Crónicas Francas, que las tribus vascas se unieron y vencieron al general Vladastes, del rey Gontrán de los Francos, y desmembraron su ejército. Cualquier novela friki, épico, fantástica y demás que se precie, tiene que tener una batalla y tiene que ganarla. Y claro, iba a ser un poco duro inventarse una. Claro, que mi hijo decía, pues, invéntatela, ¿qué más te das? Y total, fantasía. Pero lo poco que tenemos, pues, yo escribo para... Yo que sé para qué escribo, porque me gusta nuestra historia, para mantener la memoria, para... Vamos a hacer una cosa. O sea, usted escribe el libro, Toti, viene y nos lo presenta. ¿Qué le parece? Bien, bien, bien. Va a quedar muy bien. Hombre. Lo que pasa es que a lo mejor algunas personas que me leen las novelas estas, las itaísas, no es nuestro estilo. Pues es, es. Bueno. Que de repente aparezca una lamia, no pasa nada. Sobre todo cuando está en nuestra mitología. Nuestra mitología es muy rica. Garandiarani, campeón, azcue, toda esta gente que se molestó en ir por los caseríos, preguntando y pidiendo que les contaran cuentos y leyendas y todo lo que había, si no se hubiese perdido, o se habría perdido, si no, pues está ahí en los libros. Hace unos años hicimos un libro que se llama Euskal Leyendak, Euskal Leyendak, Leyendas Vascas, también editado por Erén, que viene con ilustraciones de Juan Luis, preciosísimas, pero siempre son las mismas leyendas. Y pienso yo que va siendo hora de sacar a los personajes de las leyendas, de las leyendas y hacerles vivir. Bueno, mientras tanto, ustedes ya saben, este es el último libro de Toti Martínez de LCEA, se titula Itaísa, y desde luego... Ah, una preciosa historia de amor. La verdad que me ha entretenido muchísimo. Toti Martínez de LCEA, muchas gracias por venir. Y muchísimas gracias, Esker Ricasco y Dastyagatik. Y es que soy.